bienvenidos a una nueva emisión de mutantes tv sin censura donde les contamos las noticias más picantes las noticias más polémicas actualidad nacional sin límites hoy vamos a hablar un caso que está causando mucha polémica aquí en colombia y tiene que ver con las amenazas que ha sufrido la periodista de noticias uno paola rojas por esa grabación el pasado 7 de agosto donde pues la periodista ingresa a una reunión muy secreta del uribismo y se revelan varias cosas bueno la primera de ellas tiene que ver con el discurso del presidente del senado ernesto masivas un discurso pues para muchos analistas políticos y también opositores a este gobierno muy agresivo a juan manuel santos pero también un discurso lleno de odio y lleno pues de lo que vamos a poder ver en este gobierno de una posible guerra y pues eliminar los acuerdos de paz aunque ellos han dicho y el propio presidente duque ha dicho que no lo hará pero pues con este discurso se demuestra todo lo contrario también en este vídeo se puede revelar como el presidente álvaro uribe el expresidente hoy senador del centro democrático pues no estaría de acuerdo con la consulta anticorrupción ahí es claro en decir que menos mal el presidente iván duque no tocó el tema de la consulta anticorrupción también ahí en este vídeo pues vemos como sectores del uribismo representantes a la cámara senadores se hurlan todo el tiempo de algunos opositores por ejemplo como antanas mocus como la senadora angélica lozano también hablan de la representante a la cámara ángela robledo ahí está la senadora paloma valencia pues burlándose un poco de lo que le decían a iván duque en esta posición presidencial del pasado 7 de agosto aquí en colombia desafortunadamente pues vemos que varios periodistas han sido amenazados cuando tocan temas tan importantes por ejemplo como los falsos positivos por ejemplo con lo de los falsos testigos y también algunas denuncias que se le han hecho al expresidente uribe y a sus hijos en el caso de las famosas zonas francas en el municipio de mosquera donde los hijos de uribe de la noche a la mañana pues se volvieron millonarios vendiendo manillas increíble todas esas denuncias las las ha hecho el gran periodista daniel coronel que ha sido también muchas veces llamado a indagatorios también se le ha involucrado en varias investigaciones por parte de sectores uribistas por esos temas investigativos que él toca en sus columnas de semana daniel coronel ha sido uno de los primeros periodistas que ha sacado a la luz pública todos estos casos que involucran al presidente o el expresidente mejor álvaro uribe vélez en casos de asesinatos en casos de corrupción como les decía en los casos de falsos testigos todo esto lo ha hecho daniel coronel también el periodista daniel samper también fue en alguna ocasión tildado de violador de niños por parte del expresidente álvaro uribe y pues ahí vemos que se hizo también toda una un show mediático no sabemos este caso realmente en qué terminó pues supuestamente el expresidente se tuvo que retractar pero la verdad no se ha conocido un fallo al respecto de este tema por lo menos yo no lo conozco si ustedes lo conocen pues me pueden dejar un comentario abajo pero no se ha aclarado mucho este tema daniel fue acusado por unas publicaciones que él hizo en el pasado en la revista soho y pues el uribismo tuvo como la como como la mala leche de comenzar a publicar todas estas cosas en contra de daniel samper sobre y el presidente uribe no le quedó decir nada más como les decía que era un violador de niños o sea esto es algo que me parece grave contra la prensa colombiana y el último caso también que se ha registrado ha sido la amenaza a periodistas como maría jimena dusán que ha sido una periodista que ha defendido los acuerdos entre las farc y entre el gobierno de juan manuel santos unos acuerdos que pues eso lo que no dice el señor macías en su discurso que han fortalecido en cierta medida pues los lazos que tiene el gobierno nacional o que tuvo el gobierno nacional con algunos grupos insurgentes como las farc como el el n y ya no vemos en los en el hospital militar esa grande ese gran cantidad esa gran cantidad de militares heridos eso si no lo dice el uribismo ojalá en ese discurso lo hubiera prolongado un poco el señor macías bueno para para también terminar con el caso de paola de verdad que es muy triste como esta periodista y creo que en ese sentido pues el canal tiene un poco de responsabilidad pues noticias uno como todos sabemos es uno de los noticieros más importantes de colombia en cuanto a la prensa independiente es un noticiero que hace notas que no sacan ir cdn que no saca caracol pero creo que está expuso en riesgo a la periodista porque dentro de la nota ellos dicen que infiltraron a una periodista en ese momento en que ya el uribismo conoce que se habían infiltrado esa reunión pues varios de ellos comienzan en un chat interno eso nos lo han dicho extraoficialmente a publicar algunas fotos de paola rojas y pues por eso fue que dieron con ella también a través de la de la de la red social twitter también se han colocado algunas fotos de ella y la misma paola rojas pues también en su cuenta de twitter ha dicho pues que ella fue la que grabó este esta reunión y por eso está recibiendo amenazas de muerte como lo escuchan amenazas de muerte por parte de algunos simpatizantes del uribismo aquí también queda la pregunta pues en colombia realmente se puede hacer prensa independiente como lo decía el señor iván duque en su campaña pues vemos que no porque cada vez que algún periodista toca un tema de coyuntura y que afecte al a la parte del uribismo pues ellos toman estas medidas drásticas y tratan también de dañarle la imagen a los periodistas esperemos que en el caso de paola no sea así de paola rojas esperemos que las autoridades le den la debida protección a esta persona que si no hubiera sido por paola rojas pues no hubiéramos conocido todos estos detalles tanto así que cuando se conoció el vídeo de noticias uno que uribe no iba a apoyar la consulta anticorrupción pues al otro día ya el expresidente uribe en el senado en una sesión pues decía que él ya no iba con la consulta que no la apoyaría entonces este vídeo de verdad ha sido muy polémico pero también ha ayudado a la opinión pública para que ellos se den cuenta realmente qué estrategias está tomando el uribismo ahí dice dice iván duque que él se apoya la consulta pero su partido dice que no eso será una estrategia política para que duque tenga algunos pues no sé en cierta medida tenga como más acogida por la parte de la oposición que está en su gobierno que es muy fuerte encabezada por el ex el senador gustavo petro entonces ahí están todas estas noticias de verdad esperemos que a paola no le pase nada que realmente en colombia se respete la prensa independiente no la prensa que hace rcn ni la prensa que hace caracol sino la prensa que muestra cosas que los otros medios no pueden mostrar o que les da miedo mostrar eso es lo que aquí hay que tomar ese punto hasta el momento pues la periodista paola rojas pues simplemente ha dicho en algunas declaraciones en su en su cuenta de twitter que ha sido amenazada que ha venido recibiendo mensajes un poco molestos y pues esperamos como decíamos aquí al comienzo de este vídeo programa que la periodista paola rojas sea protegida y que pues para muchos tuiteros y para mucha gente en las redes sociales es una persona muy valiente es una persona que realmente tuvo el coraje de grabar esta esta reunión uribista donde se muestra claramente donde se muestra claramente que ellos pueden hacer lo que se les dé la gana en esta nueva etapa del gobierno de iván duque sin que les digan nada ahí vemos el prácticamente a iván duque no se ha referido nada respecto a estas declaraciones que se hicieron en este polémico vídeo de noticias uno entonces no me queda más que decirles que le den clic en la campanita para que se suscriban a nuestro canal en youtube y puedan ver todas las noticias de mutantes tv sin censura donde les contamos las noticias más calientes las noticias más polémicas actualidad nacional sin límites nos vemos en nuestra próxima emisión no 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 no